Pasaron ocho años desde su muerte, desde que la mataron en la puerta de su casa, embarazada, y todavía no se sabe quién la mandó a matar. Sí se sabe quiénes dispararon, ¿no? Estos dos sicarios. El marido está sospechado y el crimen sigue impune. Hubo un juicio, luego el juicio lo anularon, vino otro juicio y ahora cancelan el nuevo juicio. Pocas veces se vio un caso como el que vamos a contar, Mariana. Una mujer de 32 años que no sabía que estaba embarazada, es asesinada por dos personas que no le roban nada, eran sicarios y el principal acusado de ser el instigador, es decir, quien contrató a los sicarios es el marido de la víctima, que además es el intendente de la localidad donde sucedió el hecho. Bueno, vamos a un informe y enseguida entramos en este tema. La Calera es una localidad de la provincia de San Luis. Está enclavada al noroeste de esa provincia. Un pueblo tranquilo con centenares de habitantes. Nunca había sido escenario de un crimen, hasta que lo fue. Ese día quedó grabado en la memoria colectiva del pueblo. Fue el 30 de enero del 2016. La víctima fue Romina Aguilar, de 32 años. Su esposo era el intendente. Era sábado por la mañana. Romina salía de su casa con su camioneta. La mujer bajó de ella para cerrar el portón del garage, cuando de la nada aparecieron dos hombres en una moto. Uno de ellos le disparó a pocos metros. Herida, la mujer se arrastró lo que pudo hasta su casa. En ese instante, el asesino la remató con un disparo en la cabeza. Murió en el acto. Ni Romina ni su esposo lo sabían, pero estaba embarazada de tres semanas. Los asesinos escaparon sin llevarse nada. La camioneta quedó en la vereda, en marcha y con las llaves puestas. Tampoco se llevaron sus pertenencias ni su alianza. ¿Crimen por encargo? ¿Quién le pagó a los sicarios? El esposo de Romina era Diego Lorenzetti, en ese entonces el intendente de la calera. Se habían conocido cuando eran chicos. Tenían un hijo. El hombre pasó de ser el viudo a ser el instigador del crimen un mes después del asesinato de Romina, ya que hubo un giro inesperado. Un hombre de nombre Edivaldo de Oliveira Pereira, el brasileño como lo apodaban, se entregó y confesó que junto con Leandro, el bocón Vilches, habían matado a Romina. Y según su versión, había sido el esposo de la víctima quien les había ofrecido 100 mil pesos a cambio de matar a su mujer. El primero de marzo del 2016, Lorenzetti fue detenido acusado de ser el instigador del crimen de su esposa. Y 30 días después, cayó Vilches, a quien el brasileño había señalado como su cómplice. Los tres a la cárcel. Las sospechas que tengo ya se las comuniqué a la jueza, que está en comunicación directa conmigo. ¿Cuáles son? Para mí son políticas. ¿Usted había recibido amenazas, intendente? Sí, se lo comuniqué a la jueza y también le dije que no había radicado ninguna denuncia porque eran cortas y de número privado. En diciembre de 2019, comenzó el debate oral contra los tres imputados. Pero los acusados ahora negaban su participación en el hecho. El brasileño aseguró que había sido torturado para que se hiciera responsable del crimen. En julio de 2020, los jueces absolvieron a Lorenzetti por el beneficio de la duda, mientras que condenaron a 22 años de prisión a Oliveira Pereira y Vilches como autores materiales del crimen. Estuvieron presos hasta marzo del 2022, cuando recuperaron su libertad bajo fianza. El crimen de Romina seguía impune. Sin embargo, la causa no terminó ahí. Hubo apelaciones y por eso la justicia decidió en octubre de 2021 anular la sentencia y convocar a un nuevo juicio. El intendente, que siempre se había declarado inocente, iba a estar en el banquillo de los acusados una vez más. La única certeza es que a ocho años del asesinato de Romina Aguilar, nadie está preso. Y ni siquiera el nuevo juicio empezó aún. Una víctima y su familia esperan respuestas. Vamos a ir detalle por detalle en este caso que realmente es tremendo porque, sobre todo por cómo se dieron los hechos en la justicia. Presionante. Hay una condena, hay tres condenados, y de golpe no funciona más esa condena. O sea, se anula ese juicio, va a empezar otro juicio que también se anula. Que también está suspendido. Es una especie de descalabro judicial que termina con dos tipos que estaban condenados a 20 años de prisión por asesinar a Romina en la calle. ¿Están libres? En estos momentos, libres. Absolutamente libres. Dos tipos que está comprobado fueron los que la mataron, quizás por el envío de alguien. En ese juicio se comprobó y fueron condenados ni más ni menos que a 20 años de prisión. Pero como el juicio se suspendió, o en realidad se anuló el juicio, no se suspendió. ¿Cuánto llegaron a cumplir de la condena? Nada. Desde el 2016 hasta el 2021, cinco años. Cinco años. Igual que el marido. Igual que el marido. Que cumplió cuatro años y medio y luego se postuló intendente y nuevamente fue elegido. Y nuevamente fue elegido. Pero ¿cómo son los hechos, Mariana? Que recién repasamos en el informe. El 30 de enero del 2016, Romina Aguilar, que vivía en la ciudad de San Luis, pero toda su vida había vivido en La Calera, una localidad muy chiquitita de la provincia de San Luis de no más de mil habitantes. Ella no había terminado el colegio secundario, entonces estaba terminándolo de grande el colegio secundario. Ese sábado, 30 de enero del 2016 fue sábado, salió no como todos los días a las seis de la mañana. El resto de los sábados que ella va a cursar salió a las siete de la mañana, pero ese día particular salió a las seis de la mañana. Ahora van a ver por qué les marco este detalle. Lo cierto es que Romina sale de su casa a las seis de la mañana, se está por subir a su camioneta para ir a cursar a La Calera, cuando aparecen dos personas en moto. Una se baja y directamente, sin pedirle nada y sin decir absolutamente nada, le disparan. Romina cae, la arrastran de los pelos y luego la rematan de un balazo en la cabeza. Los dos delincuentes, los dos asesinos, se suben a la moto y se van. No le sacaron ni la alianza, que era de oro, no le sacaron el celular, no se llevaron la camioneta, no se llevaron la cartera, no se llevaron absolutamente nada. Con esa escena se encuentra la policía de San Luis, ese 30 de enero. Empiezan a investigar, a ver qué era lo que había pasado. Empiezan a orientar la búsqueda hacia estas dos personas hasta que finalmente, un mes después, en febrero de ese 2016, aparecen dos tipos en la justicia, dos tipos, llamado uno Edivaldo de Oliveira Pereira, alias El Brasilero, este que está acá, y este Cristian El Bocón Vilches. Se presentan y dicen, fuimos nosotros. Nosotros fuimos las dos personas que le disparamos a Romina ese 30 de enero. Ellos mismos confiesan el crimen. Se entregan. Porque ya estaban buscados y se terminan entregando. Y dicen, ah, pero les cuento una cosa más. A nosotros nos mandaron. Nosotros no le queríamos robar a Romina. Un señor llamado Diego Lorenzetti nos pagó 100 mil pesos para que cometamos este delito. 100 mil pesos del año 2016 y no son los delitos. Era mucho dinero. Ahora, por supuesto. ¿Quién es Diego Lorenzetti? Es la pareja, o era la pareja de Romina, padre de su hijo, que hoy tiene 24 años, y además el intendente en ese momento de la calera. Había que denunciar al intendente y decir que había mandado a matar a su esposa. Era tremendo. Pero la fiscal estaba convencida, y ahora te voy a decir por qué estaba convencida, porque el primero de marzo de ese 2016, tres días después de que estas dos personas confiesan y acusan al intendente, al intendente lo detienen. Va detenido inmediatamente. Yo te voy a explicar por qué lo detienen, cuáles son las pruebas. Lo cierto es que efectivamente se llega al juicio oral, y en el juicio oral... Tienen una hijita en común. Sí, tienen un hijo. Un hijo. Y además, ella estaba embarazada. Ella estaba embarazada, no sabía que estaba embarazada, pero digo, este hombre que supuestamente mandó a matar a su mujer, tienen un hijo, o sea, mató a la madre de su hijo. A la madre de su hijo, exactamente. O por lo menos esa es la acusación. Llega el primer juicio, y a los dos asesinos, a los dos autores materiales, los condenan a 20 años de prisión por el homicidio. Y a Lorenzetti, al intendente, lo absuelven. Lo absuelven. Dicen, este hombre no tiene nada que ver. Le damos el beneficio de la duda. Finalmente, los dos detenidos van presos, y Lorenzetti se va a la casa. Va al Tribunal Superior de Justicia, y el Tribunal Superior de Justicia lo que dice es, este juicio estuvo todo mal hecho. Hagan otro de vuelta. Y cuando digo, hagan otro de vuelta. Y digo, está todo mal hecho, es que queda anulado, por lo tanto, ni Lorenzetti está absuelto, tiene que volver a ser jugado, y los dos condenados, no están condenados. Por lo tanto, pagaron una fianza y se fueron a la casa. Ay, Dios. Hasta que se haga un juicio de vuelta. Pará, acá tengo una duda. ¿En qué momento Lorenzetti está preso durante cuatro años? Hasta que llegó el juicio. O sea, desde el 2016, hasta que se hace el juicio, Lorenzetti está detenido. Entiendo. El intendente. Fue una preventiva, digamos. Una preventiva, claro. Tenía una preventiva. Llega el juicio. Los dos condenados, Lorenzetti ha absuelto. Apelan y anulan todo. Me falta la información de las pruebas de por qué Lorenzetti, digamos, por qué la justicia, por qué la justicia, por qué los dos sicarios vienen y dicen, me pagó Lorenzetti. Uy, ¿el intendente? Sí, el intendente. Eso no alcanza. No alcanza. No alcanza. Hay que probarlo. Hay que probarlo. Pero aparecen pruebas que ahora van a ser presentadas en el nuevo juicio. Se comprobó, ahora, y esta es parte de la discusión, si para todos los que estamos acá son pruebas o son indicios. No es lo mismo. Una prueba es más concreta. El indicio te da la pauta de qué podría ser. Entonces, se los voy a decir para que entre todos analicemos. Se encontraron mensajes de Lorenzetti ofreciendo o buscando gente para que haga un trabajo. No decía qué trabajo. Ofrecía un trabajo. Inclusive, contactó a su propio primo para que haga un trabajo. Y cuando digo un trabajo es entrecomillado un trabajo porque él decía Y no describía qué tipo de trabajo. Nada. Lógicamente, si vos querés matar a alguien, no decís qué trabajo es, pero decía un trabajo. Prueba número dos. ¿Qué ofrecía como parte de pago para ese trabajo? La camioneta de Romina. La camioneta a la cual Romina se estaba subiendo para ir a la calera. Él lo ofrecía como parte de pago. Prueba número tres o indicio número tres. Pedía préstamos. Estuvo buscando préstamos a financistas de la zona. ¿Por qué monto? 100.000 pesos. Por 100.000 pesos. 200.000. No, por 100.000. Claro, pero eran dos. Por 100.000 pesos. No, no, era 100.000 para los dos. Los dos cobraron 100.000 pesos. Ok. Por 100.000 pesos. Y la garantía de esos cheques, de ese préstamo, eran cheques de la municipalidad. Que esto no hace directamente con el crimen, pero la garantía de ese préstamo eran cheques de la municipalidad. ¿Quién querría matar este hombre a su mujer? Bueno, ¿qué dice la defensa de Lorenzetti? No hay móvil. ¿Por qué la quería matar? No hay móvil. No, no hay por qué. De hecho, Lorenzetti mismo se defiende diciendo estábamos iniciando de nuevo la relación. Ellos habían estado separados, estuvieron juntos de 17 años, tuvieron a su hijo, habían estado separados y ahora volvían a estar en pareja. Lorenzetti, la defensa dice acá no hay móvil, no hay un por qué. Pero del otro lado está esto que, por eso yo les decía, son pruebas o son indicios. O sea, que habían estado toda la vida a puntos porque ella era muy joven, tenía 32 años. De hacía 17 años. El hijo mayor hoy tiene alrededor de cerca de los 30 años. O sea, que lo tuvo muy joven. Lo tuvo muy joven. Ahora, la misma figura de femicidio, perdón, la mismísima figura de femicidio respondería, yo sé que esto para la justicia es insuficiente, la pregunta de cuál es el móvil, por qué si era mujer y el es hombre. Bueno, esto es clave. La mismísima figura incorporada del Código Penal de Femicidio. Nos cuesta incorporarlo, porque cuesta entender que alguien cometa... El femicidio es el odio hacia el género femenino. Solo le ofrecieron. Ahora, en el juicio vos tenés que, del otro lado se planta, por supuesto, del otro lado se planta la defensa de los 10 y te dice, ok, pero él no la odiaba porque acá tengo un mensaje que dicen que amo. Por ahí era otro hombre, digamos, porque él... ¿Por qué es Lorenzetti si él no tenía un móvil? Dicen de un lado. Y del otro lado te dicen, sí, pero ¿y esto que estaba ofreciendo un trabajo y que pedía préstamos de 100 mil pesos? Esa es la discusión. ¿Él sabía que ya estaba embarazada? Perdón, no sabía. ¿A quién le ofrecieron los trabajos? Porque una cosa es ofrecer un trabajo, no sé, ¿a un chico de 18 años o todos hombres con un perfil puntual? Tenían todos hombres con un perfil puntual, no te puedo decir a la cualidad del perfil, pero parecido a todos que podían hacer ese trabajo. Esto no te alcanza para el intendente. Esa es la gran duda. Salvo que tengas cruces telefónicos, una reunión, ¿se acuerdan de Gregorio Ríos el que mandó a matar a Cabezas? Sí. Claro. Bueno, se comprobó que había estado reunido con los asesinos de Cabezas en McPapas que estaba cerca de las oficinas de Cabrán. En San Isidro. Se probó eso en San Isidro, ahí en Libertador. Martín, el instigador es muy difícil de probar que uno instiga un crimen, pero hay que probarlo. Pero además, una de las pruebas es que pidió préstamos por exactamente el mismo monto que dijeron los sicarios les había ofrecido, pero no sabemos si los sicarios no inventaron luego de saber que él había dado un préstamo ese número. Te dice, perdón, viene la defensa y te dice, yo soy la defensa de Lorenzetti, estar en busca de gente para un trabajo, ¿es un delito? No. Pedir un préstamo de 100 mil pesos ¿es un delito? No, no es un delito. No, bueno, lo de la camioneta, ¿cómo me lidan con el crimen? Ahora Martín, los sicarios. La camioneta es raro. Bueno, él seguramente tiene alguna explicación de por qué quería ofrecer la camioneta, que te la puedo... ¿Los sicarios cobraron el dinero? ¿Los sicarios cobraron? Ellos dicen que sí. Tengo entendido que ellos dijeron que sí habían cobrado los semiltes. ¿Y qué otras pruebas tienen? No, son estas. Es poco. Es lo honesto. De hecho, bueno, ¿por qué a él lo absuelven? Porque los jueces dicen, acá hay dudas, tenemos dudas, porque son indicios que tenemos. Ahora, ¿lo favorece la duda? No, no había denuncia por violencia de género. Lo que sí dijo el intendente es que él sospechaba que esto era un vuelto político. Una venganza. Una venganza política. Que él había recibido amenazas previamente. Le preguntan, ¿usted denunció esas amenazas? No, no las denuncié porque no creí que fuese a ser verdad. Creí que era mentira esas amenazas. Pero ahora veo que son ciertas. La familia de ella, por ejemplo, ¿qué piensa? ¿Quién fue? Yo tengo entendido que en un principio descreían de que fuera Lorenzetti. Pero ahora, hablando con el abogado de la familia, ellos están convencidos de que fue Lorenzetti. ¿Y el hijo? De hecho, son los que apuntan. Hubo un cambio ahí. Y ahí el hijo... Vamos a tratar de hablar con el abogado. Es fundamental el testimonio del abogado. Claro. Porque son los que impulsan la acción contra, más allá de la fiscalía, contra Lorenzetti. Y el abogado de la familia está convencido y la familia, evidentemente, también de Romina que es el asesino. O el instigador, en realidad. Ahí lo tenemos al abogado justamente. Está conectado con nosotros el doctor Federico Farías abogado de la familia de Romina Aguilar, la víctima. ¿Cómo está, doctor? Muchísimas gracias por atendernos. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Estábamos acá relatando este caso que es tremendo y hay muchas cosas que no entendemos. La primera pregunta, doctor, es ¿qué piensa la familia de Romina? ¿Realmente sospecha que su marido, su ex marido, digamos, pudo haberla mandado a matar? En primer término, la familia está muy angustiada. Ellos me han expresado que todavía están viviendo una pesadilla desde el homicidio de Romina y más aún cuando se suspendió el debate que se había fijado nuevamente. Claro. Luego, como tal, lo explicaba Martín, se había ordenado hacer un nuevo debate y la defensa de Lorenzetti interpuso algunos recursos y optaron por el cambio del código que tenemos al cansable. Y entonces, digamos, entiendo que se encuentran con dudas, digamos, ¿pero siempre tuvieron esta actitud o al principio pensaban que realmente Lorenzetti no tenía nada que ver? No, 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 ellos siempre estuvieron, quisieron saber la verdad de lo que pasó con Romina, pero estaban en un estado muy consternado y ahora ellos decidieron designar un abogado que los represente y que investigue todo el caso. Claro, ha cambiado, ¿no?, la visión de la familia. Ni más ni menos, aparte, recordemos que es el padre del hijo de Romina. Exacto, ni más ni menos. Ahora, yo decía al principio del relato, doctor, que ella, los sábados, solía salir a las 7 de la mañana de su casa, pero ese sábado en particular tenía que estar en el colegio, en la escuela, más temprano y había salido a las 6 de la mañana cuando se comete el crimen. Y tengo la información que las únicas personas que sabían que ese día ella iba a salir más temprano era el círculo muy íntimo, incluido Lorenzetti. Había poquitas personas que sabían que ese día salía más temprano en la casa. ¿Es así? Tal cual, Martín, como vos lo manifestás, quedó acreditado en la instrucción de que las únicas personas que sabían en los horarios de Romina eran de su círculo muy íntimo. Especialmente ese día, el día del hecho, ella tenía que concurrir a la localidad de la calera y iba a ir a buscar una amiga y iban a cursar. Y conforme consta en el expediente, solamente ese círculo íntimo sabía el horario exacto en el cual salía Romina y cómo era el procedimiento que ella hacía, que están mostrando las imágenes, de cómo hacía para sacar su camioneta. O sea que, claro, es fundamental. Fundamental, porque había... Son datos, claro. ¿Quién sabía que salía a 6 de la mañana? Porque los sicarios fueron a ese horario ¿Ella estaba dentro de la camioneta cuando la atacan? Tengo que entender que estaba entrando a la camioneta y en ese momento, doctor, le disparan y la sacan. Estaba saliendo de su domicilio, tenía que cerrar el portón y en ese momento la borran. Recordemos que fue esto un 30 de enero de 2016, pleno verano. Pasó el tiempo, pero la verdad que... Perdón, Mariano, pero es increíble, ¿no? Que no le hayan robado nada, es obvio que es un asesinato por encargo, ¿por qué matarla a las 6 de la mañana y no robarle absolutamente ninguna pertenencia? Sí, Mariano. No, le quería preguntar al doctor, porque en estos pueblos chicos siempre se sabe todo, en la mesa de café, en el club, en cada esquina. Seguramente, este ciudadano brasileño tiene que haber tenido contacto con gente del pueblo. Digo, ¿se pudo reconstruir con quién se había relacionado antes del crimen en este brasileño que estaba allí en la calera? Bien, sí, el hecho en sí fue en la ciudad de San Luis, en el barro de Faica, en la zona norte de la ciudad, y tenía que ir Romina a la ciudad de la calera, a la localidad de la calera donde es Oriunda y donde es intendente uno de los imputados. En relación de Oliveira era pareja de una vecina también de la localidad y Oliveira era el jockey de Lorenzetti con sus caballos de carrera. Ah, había un vínculo ahí. Sí, y entre Vilches y Oliveira quedó acreditado en el primer debate que existía un vínculo. Había una relación de amistad entre comillas barra delincuencia. Uno de los sicarios acusado, uno de los imputados era el jockey de uno de sus caballos. De los caballos del intendente. Del intendente. Y a su vez tenía relación con el otro sicario que también ha sido señalado. Eso es claro. Claro. Eso es determinante. Ya tenés una relación que era lo que recién debatíamos. Alcanza y acá tenías una relación. Había una relación de patrón trabajo si era el jockey de uno de los caballos. Y se encontraron los mensajes, doctor, entre Lorenzetti y estas personas o no existieron mensajes porque ustedes creen que la charla para arreglar este trabajo entre comillas fue personal, fue cara a cara. No, no. Ha sido personal lo que sí quedó acreditado en el expediente, en la introducción y así lo manifestó el doctor Esteban Roche cuando hizo su acusación que Lorenzetti como tal cual lo decías vos había estado ofreciendo un trabajo y ofrecía la camioneta de Romina como parte de pago. No obstante ello, también como lo decías, quedó acreditado de que Lorenzetti pedía dinero y ponía en garantía los cheques de la municipalidad. Doctor, yo les quería preguntar, acá estábamos hablando hace un rato ya del vínculo entre ellos de muchos años según que se entendió. Martín recién mi compañero comentaba que Lorenzetti no sabía que Romina estaba embarazada. ¿Usted puede saber decirnos por qué? Si la familia pudo hablar de eso porque eso me llama un poco la atención. No, ahí quiero hacer una aclaración porque nosotros vemos, tomamos esta causa cinco días antes de que tuviera la fecha del nuevo debate empezamos a estudiarla y en el expediente no constaba que estuviese embarazada Romina. Eso quería dejarlo aclarado. Pero ella, entonces, ¿para usted no estaba embarazada? ¿Cómo se difundió? ¿Cómo se conoció? No, no, no. En la autopsia no sale. No estaba en el libro. Ah, claro, porque aparte se trataba de un embarazo muy incipiente. Eran tres semanas de embarazo supuestamente, o sea, recientemente embarazada. ¿Y por qué trascendió esa información, doctor? ¿Se sabe de dónde salió eso? Sí, sí. Muy curioso. ¿Y cuál ha sido la actitud de Lorenzetti todo este tiempo hacia la familia, en el juicio? Digamos, ¿cómo se ha comportado él? Sí, acá lo que llamó primeramente la atención de la introducción fue su actitud con posterioridad al hecho. Esto quedó acreditado en el primer debate de una de las testigos, la única testigo presencial, que notaba cierta llamativa distancia entre Lorenzetti y el cuerpo de que lo hacía ahí de su mujer. o sea, como que no se acercaba porque ¿quién descubre el cuerpo? ¿Quién avisa a la policía? ¿Quién da aviso? Porque era muy temprano. Esta vecina que estaba al frente de la casa es ella quien da aviso a la policía, ve el hecho, ve que son dos personas arriba de una moto 110, da las características de este rodado y ella es la que llama con su pareja a la policía. Esa fue la que vio absolutamente todo. ¿Y enseguida sale Lorenzetti? ¿Cuánto...? No. No. A ellos constan sus declaraciones que golpearon las manos, movían las rejas de la casa y de ahí sale Lorenzetti y automáticamente se pone a hacer llamados por teléfono y no le da auxilio a... Claro, es muy llamativo. Estás viendo a tu mujer que la acaban de acribillar en la puerta de tu casa y haces llamados, o sea, no te acercás al cuerpo, es muy... Es escena. Es raro, sí, es una escena extraña, muy extraña, esa distancia emocional, además, ¿no? Esto mismo fue lo que llamó la atención a la investigación y esto también mismo dijeron estos testigos que eran circunstanciales que estaban en este lugar, esto fue lo que ellos dijeron, o sea, les llamó mucho la atención la frealdad de quien era su pareja. Claro, entiendo, ¿no? ¿Cómo fue reeligido? ¿Cómo lo reeligieron? ¿Cómo la gente lo vota? Un tipo que le pesa semejante situación. Condena, porque estuvo condenado él. A él lo absuelve, en realidad. A él lo absuelve, es una preventiva. Pero digo, ¿cómo lo vota la gente? Pero eso no es para un sociólogo. Es así la política argentina. Doctor, ¿qué piensa el pueblo? O sea, ¿cuál es el rumrum ahí? ¿Qué opina la gente? Más allá del resultado de esa votación. No, 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 yo lo poco que he escuchado es una causa muy sensible, no se puede hacer ningún tipo de apreciación así a la ligera. Lo que todo el mundo quiere es que salga el segundo debate y que salga con una sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria, pero terminar desde este juicio el fin. ¿Y por qué se cancela entonces esta segunda posibilidad de debatir el juicio? ¿Qué es lo que se da? Las defensas optaron por la modificación del nuevo código procesal penal de la provincia de San Luis. Entonces, en ese derecho que tienen las defensas optaron por este nuevo código, pasamos de un sistema acusatorio, un sistema adversarial, el conformar a un nuevo tribunal y esto es lo que está pasando ahora. O sea, un nuevo tribunal, sí. Doctor, ¿querés saber cuál es la posición del hijo de Romina, que es hijo de los dos? No tengo ningún tipo de contacto con él. ¿No tiene contacto entonces con la familia digamos de origen de la madre, de Romina? Lo desconozco. Entonces, hay como un vínculo más acercado al padre. Es la sensación, O tal vez a ninguno, o tal vez a ninguno, que también puede ser. O tal vez a ninguno, pero es raro, o sea, o bueno, llama la atención que no tome una posición a propósito de esto, ¿no? La verdad que no sabría decirle porque nunca me he entrevistado con él. Yo sí he tenido entrevistas con la mamá de Romina y con las hermanos. A mí sí no me llama la atención que el pueblo siga apoyando a Lorenzetti o que lo haya de hecho desvejido. No me llama la atención, lamentablemente. Es el primer crimen este en la historia de la calle. Nunca había habido un crimen en ese pueblo. Nunca en este lugar había habido un crimen y eso es importante en el sentido de que también puede graficarnos la cercanía que el pueblo tiene con la figura del intendente. Esto ocurre en muchos conglomerados muy chiquitos del país, en ciudades muy pequeñas de lo cotidiano. Claro. ¿Quién quiere que el intendente sea un crimen? Nadie. No, no. Y la versión de una venganza política entiendo que podría cerrar si fuese que hay motivos. ¿Habría motivos para que alguien, o sea, él tenía conflictos políticos con alguien como para que pudiera tomarse una actitud así? No, esta fue la teoría que intentó Lorenzetti dejar entrever en la introducción y esto fue totalmente descartado. Se tomaron fácil 50 testimoniales y ninguno surge. Claro. Entonces esto quedó totalmente descartado. Crimen político no. Le agradecemos mucho, doctor, toda la información. Vamos a seguir con este caso y obviamente muy atentos. ¿Cuándo se supone que esto se va a resolver, la posibilidad de la segunda audiencia? ¿Cuánto va a tomar esta formación del nuevo tribunal? En teoría nos quedaría un mes más y supuestamente tenemos fecha de debate oral para noviembre y diciembre. Todo en teoría, por supuesto. Muy bien. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias. ¿Sabés qué? Estoy intrigado, Mariana, porque, digo, ¿alcanza esto que nosotros acabamos de contar para condenar a una persona como instigador? Todos los indicios que acabas de decir. ¿Alcanza los indicios? Claro. ¿Alcanza qué? No alcanza. No alcanza, para vos no alcanza. Pero ni siquiera. Ahora, pero, ¿por qué? Digo, no, no, inocentemente. Está bien, vos decís, Martín, al principio de contar la historia que se tenían que entregar porque ya estaban rodeados. Y sí. ¿No? Ahora, digo, inocentemente, ¿cómo van a tener esos pocos indicios para decir Lorenzetti nos mandó a matar? Y bueno, no, pero ellos cuentan su verdad. Ellos dicen Lorenzetti nos pagó. Ahora, la justicia es la que recaba los indicios. La justicia tiene esto que acabamos de escuchar. Lo que contaba yo, lo que contaba el doctor. Ahora, hay que ver si todo eso alcanza para mandar un tipo preso por redes de su vida. Pero si vos te juntas con seis personas, hay dos que están presos. Yo le digo a Mariana, Andrea, a Lu y al doctor, che, quiero matar a mi mujer. Esas cuatro personas con las que él se comunicó ofrecer un trabajo, ¿no las pueden llamar a declarar? Es que hay que ver si les contó cuál era el trabajo. De qué se trataban. Para el hijo es un trabajo. Si esa persona aceptaba, capaz que se juntaban. Y aparte, y va a mi hija. Muy probablemente, no lo digan. No, laburan para el intendente y van a ir a asaltar a la mujer. Pongámonos a pensar esto. Pero aparte, nadie la asaltó. Además, nadie le robó nada. Por eso digo, pero mil habitantes. Pongámonos en el escenario. Yo soy el choque del intendente. Corro con el caballo los domingos en la cuadrera. Voy a ir a matar, voy a robarle yo a la mujer del intendente que es el que me da la mudo. Bueno, pero... Si pongámonos en el sentido común. Este es un caso que va a dar que hablar muchísimo. Sabemos que se viene la audiencia entonces en un mes, ¿no? Sí. Y bueno, hay una familia que no está convencida de lo que sucedió, ¿no? Que está pidiendo justicia. Dos sicarios que están sueltos a pesar de haber sido condenados a 20 años y un hombre que está sospechado de haber mandado a matar a su mujer que hoy tiene un cargo político.